La muerte no existe. Cae en la tierra el grano de maíz. Desde surge la planta, se vuelve una mazorca de maíz, vuelve a caer otro grano de maíz en la tierra y esto es infinito. Es infinito. La muerte no existe. La muerte no existe. La muerte no existe. La muerte no existe.